Estamos reunidos nuevamente en este día, en esta mañana, contemplando la presencia del Señor, reconociendo una vez más que Él siempre nos invita a que continuemos en esta vida cristiana. Me gustaría compartir con ustedes en este momento, que den en cuenta un poco la lectura de ayer, para poder sintonizarme con lo de hoy, sintonizarnos todos, y reconocer como la invitación, pero básicamente sobre qué asunto. Ayer en la primera lectura estaba hablando, recordemos, de que los hombres, los seres humanos, se quieren sentir como dioses. ¿Se acuerdan que hablaba un poco de eso? Es decir, que los seres humanos, nosotros, al tomar la posición de un Dios, al tomar la actitud de un Dios, de ese Señor de la vida, en lugar de ser como el Dios de la vida, que tiene justicia divina, que es misericordioso, que está pendiente de su pueblo, tomamos la actitud diversa y contraria. Es decir, hacemos todo lo opuesto al Dios verdadero, y al Dios de bondad y de misericordia. Ayer entonces conversamos un poco sobre la importancia de que en lugar de llegar a ese estado de soberbia, o de egocentrismo, o de hedonismo, llegar a tener una actitud que es importante, la actitud de los humildes, de los sencillos, que escuchan la palabra del Señor, que escuchan la voluntad de Dios, y que a partir de esa voluntad, son capaces de qué? De poder transparentar, de poder manejar, de poder entender la voluntad de Dios en el lugar que le corresponde. Entonces, ayer compartíamos un poco sobre eso. Hoy conectamos con la primera lectura nuevamente. Es decir, conectamos con lo que está invitando la primera lectura. ¿Y qué encontramos en la primera lectura? Que desde el Antiguo Testamento, el profeta está diciendo, mira, encontramos pastores, es decir, encontramos líderes, personas, que no están guiando a su rebaño desde esa voluntad de Dios. Recordémoslo de ayer. Están tomando la actitud del hombre soberbio, la actitud del hombre que no quiere escuchar a Dios, la actitud del ser humano, que se cree un Dios chiquito, y que a partir de eso está liderando procesos colectivos, comunitarios, procesos de vida humana. Por eso hoy la primera lectura es como consecuencia de ayer, porque toda persona que lidera, aquí cuando hablamos del pastor ya en sentido más genérico, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquella persona que tiene responsabilidad con un grupo, padres de familia, madres de familia, en el trabajo, en el estudio, en todo lo que hacemos nosotros, encontramos alguna responsabilidad. Y en eso, ¿qué significado entendemos nosotros? ¿O qué queremos nosotros entender? De que el Señor nos invita a partir de ayer, de que los pastores, es decir, las personas responsables de un grupo, deben tener la capacidad de Dios, la capacidad del buen pastor, ¿para qué? Para poder guiar a sus ovejas. Una cosa importante, las ovejas no son sumisas, ¿de acuerdo? Nosotros entendemos que las ovejas son como unos borreguitos que como que no entienden ni hacen nada, como que los llevan de un lugar para otro, nada que ver. Una oveja es aquella realidad, desde el Evangelio, de que conoce la voz del pastor, sabe cuál es la voz del pastor, sabe qué no es del pastor, y por eso se deja guiar por la voz del pastor. Pero, ¿por qué se deja guiar por la voz del pastor? Porque la oveja sabe, desde el Espíritu de Dios, quién es el que lo sabe conducir, o la sabe conducir, en el camino de la vida. Por lo menos, desde ese punto de vista, la oveja no es ningún borrego, perdón la expresión. La oveja no se deja guiar por cualquier cosa, sabe y reconoce. Entonces, para concluir este momento, ¿qué es lo que queremos compartir hoy? Reconocer que si todos nosotros aquí tenemos responsabilidad, es porque Dios nos llama a abrirnos en su corazón a su voluntad, y de esa manera, proyectarlo a la comunidad. Muy bien. ¿Me hice entender hasta esta parte? ¿Fui claro con lo que estoy diciendo? Muy bien. Pasemos la página un poquito, para poder terminar. Entonces, ayer el Evangelio decía una frase que hizo resonancia todo el día y hasta esta mañana. La frase es decir, el hombre no puede, pero Dios sí puede. Lo puede todo. Perfecto. Decía ayer el Evangelio un poco como esa frase céntrica. El ser humano no puede. El ser humano no puede pasar por el ojo, ¿se acuerdan? De la aguja. Pero Dios, con el poder de Dios, sí se puede. Entonces, si estamos hablando del pastoreo, si estamos hablando de la conversión, si estamos hablando de que Dios cambie en mi vida, ¿depende de quién? ¿De mí o de Dios? ¿Depende de mi corazón que se abre hacia quién? Hacia la voluntad de Dios. Es decir, ¿quién es el que me ayuda a transformar mi vida? Dios. ¿Pero de qué depende? De mi propia voluntad abrirme a esa realidad de Dios para que el Señor transforme mi vida. Nosotros que estuvimos, algunas personas tuvimos el regalo de ir a la jornada de la juventud, nos dimos cuenta de que Dios cuando toca a una persona, la transforma. Cuando Dios toma a una persona y la persona se deja tomar por Dios, Dios transforma lo que es hasta impensable. Por eso pidamos la vida del Señor, a diferencia de que le pedamos la humildad y la sencillez, pidamos la vida del Señor la capacidad del discernimiento. ¿Del qué? Es decir, la capacidad que tiene el pastor, la capacidad que tiene la persona que dirige para poder guiar a las personas, primero guiarse a sí mismo, obviamente, y guiar a las personas que tienen a su cargo. Entonces, los invito, los invito para que cerremos los ojos, por favor. Cada uno dele gracias en su corazón por ese Dios que nos regala cualidades y talentos. Señor, gracias por todo lo que tú nos regalas. Gracias por esos regalos inmensos. Gracias, Señor Jesús, por esos talentos, por esas capacidades. Y al igual que ayer, te pedimos de una manera muy especial que nos enseñes a ser humildes frente a todo lo que nos regala, porque proviene de tu voluntad y no por mérito propio. Señor Jesús, te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hay en nuestras vidas. Y te pedimos hoy, en esta mañana, que nos des la capacidad de discernimiento, de poder entender cuál es tu voluntad en nuestras propias vidas y en la vida de los demás. también te entregamos, Señor Jesús, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades, para que tú, Señor Jesús, buen pastor, nos sigas ayudando a guiar según tu voluntad. Bendice nuestras familias, bendice nuestros trabajos, bendice todo lo que hacemos, Señor Jesús, para que el medio de la dificultad para que se pueda presentar, sea tu voluntad por encima de cualquier circunstancia. Gracias por esta mañana, gracias por la vida que nos regala y gracias porque nos invitas a participar de tu corazón. y a ti, Madre María, cuando el ego, cuando el hedonismo, cuando la soberbia reina en nuestros corazones, te pedimos que nos enseñes a arrodillarnos para escuchar a tu hijo, para escuchar la voluntad de tu hijo en medio de nosotros. Por eso, Madre Santísima, cuando estemos perdidos, tómanos de las manos y enséñanos a escuchar a tu hijo, nuestro Señor y nuestro buen pastor. Y por eso, confiando en tu divina intercesión, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.